Vivo Deporte Entrevista Seguimos con las entrevistas en el marco de los festejos de los 50 años de México 68. Hoy vamos a entrevistar a Julio Muñoz, quien fue uno de los voluntarios más jóvenes en los Juegos Olímpicos de nuestro país. Y hoy nos viene a compartir su vivencia. Julio nos va a contar cómo logró un lugar dentro del equipo de voluntarios en los Juegos Olímpicos de México 68. Nos va a explicar en qué consistía su trabajo, compartirá todo lo que se vive en la Villa Olímpica. Está increíble con los atletas y la experiencia de vida que le dejó esta participación. ¿Cómo está? Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Sol. Buenos días, Rodrigo. Es un gran placer el estar aquí con ustedes en su programa y les agradezco mucho la invitación. Al contrario, el honor es para nosotros. Cuéntenos, en su etapa como voluntario de los Juegos Olímpicos aquí en México 68, ¿qué hacía usted? Me dicen que le hable de tú, lo voy a intentar. ¿Qué hacías, Julio? Yo lo que hacía, estaba en el centro de prensa y mi trabajo era entregar las acreditaciones de los deportistas en diferentes partes de las villas olímpicas. Entre ellos, entregué las acreditaciones también al Comité Olímpico Internacional, así como mexicano, en el Hotel Camino Real a través del señor Vázquez Raña. Ok, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 18 años. Ok, ¿y ahora? Hoy tengo 68 años. Ok. 50 años después, justamente. Pues sí, exactamente, por eso estamos hablando tanto de esta fecha importantísima. Y entonces, ¿entregabas las acreditaciones en el Camino Real y en dónde más? En diferentes, me tocó entregar en Camino Real, me tocó en Villa Olímpica, me tocó también en Villa Cuapa, que también eran los lugares donde estaban los atletas. Ok, ¿dónde está Villa Olímpica? En Insurgentes, en Insurgentes y el Periférico. Ok, ¿y es dónde está ahora Cuicuilco? ¿Cómo se llama este centro comercial? Exactamente, en frente. En frente, ¿no? De Cuicuilco, perdón, cerca del bosque de Tlalpan. Exactamente. Esos edificios gigantescos es lo que era la Villa Olímpica en México 68. Así es, así es. ¿Y cómo lograste ese puesto de andar repartiendo acreditaciones? Hubo una publicación en el periódico que necesitaban motociclistas para hacer ese trabajo. Obviamente fuimos seleccionados, yo considero en un promedio de 300 personas, de las cuales yo acudí y fui seleccionado, uno de los más jóvenes, yo tenía 18 años, yo estudiaba la preparatoria en la Unitecna en aquel tiempo. Y este, pues fui seleccionado y de ahí me seleccionaron y me mandaron al centro de registro o de acreditaciones del Comité Olímpico. O sea, llegaron 300 para tratar de. Era un promedio como, sí, y ahí seleccionaron como 80. Ok, está increíble. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando en todo este proyecto? Prácticamente fue como de julio hasta, yo creo, principios de noviembre. Realmente cuando terminó. Por los Juegos Olímpicos fueron en octubre, ¿no? En octubre fueron exactamente. Y luego después, otro ratito. El mes de los Juegos Olímpicos. Sí, nos estuvieron capacitando, primeramente con la motocicleta y haciendo exámenes. De manejo, sí. Haciendo ochos, haciendo redondeles. Varias. Piruetas. Piruetas, exactamente. Patinar la moto. Exacto. Y una serie de situaciones y de ahí fue como nos fueron seleccionando. Ok, entonces, y trabaja dos meses y se queda el mes de los Juegos Olímpicos. Estuve, sí, prácticamente trabajando porque fue una cosa que era muy importante, muy bonito. Había mucho, comenzó a llegar la gente antes de las Olimpiadas. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos. Estamos en Vivo Deporte platicando con Julio Muñoz, voluntario en Juegos Olímpicos de México 68. Estamos platicando con Julio Muñoz, uno de los voluntarios más jóvenes en los Juegos Olímpicos en México 68. Nos está contando sus vivencias, sus aprendizajes. Nos estabas contando que trabajabas con una motito repartiendo acreditaciones en CEU, en Copilco, digo, en Coapa, en el Camino Real. ¿Cómo era un día de trabajo, digamos? Era un día, la verdad, muy bonito porque yo tenía que llegar a las siete de la mañana a mi oficina. En la Villa Olímpica. En la Villa Olímpica. De ahí, pues, iba a desayunar al comedor. Me regresaba a mi oficina y de ahí me mandaban ya a hacer el trabajo que tenía yo que realizar. Me entregaban credenciales y me decían en qué lugares las tenía que entregar. Entonces, yo ya salía ya a las nueve, diez de la mañana al rumbo que tenía que entregar mis credenciales. Podía ir a Villacuapa, entre ellos me mandaban igual a, este, ¿cómo se llama? Al Hotel Camino Real, a entregar las acreditaciones y algunos otros documentos que me mandaban entregar de diferentes partes. ¿A quién le entregabas acreditaciones? ¿A las atletas o a... A varios atletas, me tocó entregar a varios atletas, este, de todas partes del mundo. Me entregó, como le digo, me tocó entregar al Comité Olímpico Internacional en el Hotel Camino Real, este... Ahí estaba Vázquez Rañas. Ahí estaba Vázquez Rañas y había un promedio como de cuarenta personas del Comité Olímpico Internacional que, con la ayuda de Vázquez Rañas, entregamos esas credenciales. Creo que sería interesante preguntarle un poco, ¿qué eran esas acreditaciones? ¿Eran unas credenciales para poder entrar a los Juegos o qué eran? Eran sus acreditaciones, precisamente para, como el Comité Olímpico Nacional, totalmente para que ellos entraran a todos los lugares. A los Juegos, a las exhibiciones. A la Villa y a todo. Sí, a todas las instalaciones olímpicas. Y había que dárselos en persona, porque la cosa ahora no es como... Así era, era entregar en persona, exactamente. ¿Iban uniformados? Sí. ¿Cómo? Nos dieron un traje muy bonito azul. ¿Traje, traje? Sí, de pantalón azul y un saquito corto. Ajá. Con camisa blanca, corbata azul y mis botas. Claro. Como de botas grandes, como estaban los de agentes de tránsito. Ok. Color negras. Y la moto era blanco con negra, traía sus alforjas. Qué padre, para los documentos. Y mi casco y totalmente, y era la forma que nosotros, yo andaba entregando mis acreditaciones a todos lados. Muy elegante. Sí, muy elegante. Era bonito. Era una gran fiesta, los dos olímpicos, empezando desde cómo se vestía toda la gente que estaba involucrada en la operación, incluyendo los voluntarios jóvenes como tú que tenías tan solo. Se sentía uno, la verdad, orgulloso por traer ese traje, de alguna forma, joven. Claro. Y todo eso, y la verdad, y además que la facilidad de entrar a todos los lugares donde yo iba. A los comedores. Me identificaba como el comité olímpico, y yo no tenía ningún problema en entrar a todos los lugares. Gracias. Oye, Julio, hablando de eso, ¿qué vivencias tuviste en tu trabajo de día a día en la Villa Olímpica, ya con los atletas hospedados? ¿Qué sensación tenías de convivir con gente de todo el mundo, jóvenes, deportistas? ¿Qué sensación tuviste? Era muy bonito porque, de alguna forma, la gente era muy agradable. En la Villa Olímpica, pues, practicaban todo tipo de deportes. Este, había mucha gente, totalmente, todos lados. La gente, pues, si los manejaban, nos daban un ping, o si platicábamos a señas, porque no había otra forma que podíamos medio platicar o hacer algo en situación, algún intercambio de un ping, era lo que se hacía. Pero, sí, era mucha fiesta en la Villa Olímpica. ¿Qué anécdotas tienes? ¿Nos platicabas algo que le dabas aventón de repente? Entre ellas, precisamente, hubo una ocasión que un atleta muy grande, este, me refiero… De tamaño. De tamaño muy gordo, que le diera un aventón. ¿De qué nacionalidad era? Era, este, ruso. Ajá. Era un ruso, sí, que era muy gigante, que le diera un aventón, pues, pesaba mucho, subía la moto y se me paraba casi como de… ¿Y a dónde lo ibas a llevar? Este, pues, ahí entre la Villa Olímpica. Ah, dentro de la Villa. La misma Villa, porque era grande que caminé, exactamente, era grande, y lo llevé, subió a la moto y como que se me paró. Haciendo caballito. Haciendo caballito. Haciendo caballito. Y después me enteré que fue el que ganó medalla de oro, de los noventa kilos, que era Leonid Zabotiski. Ok, ¿y en qué prueba? ¿Levantamiento de pesas? Exactamente, sí, sí. Ah, ok, y no quería caminar. Buenísimo. Sí, ¿no? ¿Qué otras anécdotas te pasaron? Ah, muchos, muchos artistas, muchos deportistas les di aventón, precisamente, y nos daban un pin, que eso era… Que es el pin que iban ellos, la solapa. Que llevaban ellos, sí, en la solapa. Que era un pin de su país. De su país, exactamente, sí, que tuve de Japón y de varios otros países. Qué padre. Este, un japonés me regaló sus pants muy bonitos, este, rojos, que sea Japón y todo eso. No, podía adquirir una cámara, porque no había cámaras como hoy en la actualidad, que era más difícil. Y este, otra de ellas también fue muy importante, que mi hermano Lalo trabajaba en el centro de prensa, y el helicóptero, de esos helicópteros viejitos, como Burbuja, que fue la primera vez que me tocó a mí volar en un helicóptero de esa naturaleza. Y este, y al volar, estaba enterado que en el edificio veinticinco había puras señoritas, y ellas se asoleaban en la azotea. No. Este. Y pasaban arriba del veinticinco. Y pasábamos cerca del… Desnudas. Que salían ahí cerca, y pasaba y hasta el viento les volaba el cabello, pero no había, no había problema, ellas seguían ahí, no se… Y ustedes también, ¿felices? Sí, 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 nacen. Oye, y en el comedor también nos platicabas una vez que estaba muy chistosa, de un africano. En el comedor, una ocasión que estaba comiendo, precisamente, este, llegaron, pues, unos africones, también gente muy robusta, muy grande, y agarraban un melón, y la verdad que con unas manos muy grandes se lo comían con todo y cáscara, que fue lo que… Ah, mormilas. Sí, que fue lo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Sí. Porque, de hecho, para mí fue como algo chusco. Sí. Que ve que agarraban el melón y lo comían así, o el plátano, agarraban un plátano y se lo comían con todo y cáscara. Con cáscara. ¿Por qué no? Sí, 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 hacían, o sea, de hecho… Pues, multicultural, totalmente. Pues, sí, claro. Totalmente, sí. Y también hubo mucha fiesta, las medallas de los medallistas mexicanos. Precisamente, sí, la gente que hacía, que se ganaba medallas, hacían mucha fiesta ahí, totalmente, muy bien, o sea, porque luego había mucha, mucha gente adentro y cuando ganaban medalla, pues, la verdad, andaban con su medalla colgando. Este, los entrevistaban muchos los periodistas. Entre ellos, a mí me tocó y estar cuando Tibio Muñoz, él ganó la medalla un día en la tarde y al otro día ya en el Comité Olímpico, en Villa Olímpica, este, lo comenzaron a entrevistar varios periodistas y me acuerdo que él era un, una persona muy joven. Sí, tenía diecisiete años. Sí, muy joven, muy joven totalmente, que le entrevistaron entre ellos con el periódico El Ovaciones, que le sacaron algunas fotos. Posiblemente yo esté junto a él, posiblemente. Ah, habría que buscar en las fotos. De esa situación y fue cuando entrevistaron que fue muy importante. Pero ya vemos, ¿no?, que en la Villa Olímpica, pues, todo era fiesta, un poco como parranda, todo el mundo como muy contento y tal. Era un ambiente, me imagino, muy sano, ¿no? Bastante sano, sí, muy bonito. Yo creo que sí, la gente muy comportada, no se veía nada incorrecto, o sea, bien. A lo mejor salían los deportistas porque salían de la Villa Olímpica y, pues, regresaban, ¿no?, este, que tenía esa facilidad. ¿Como de qué edades eran los deportistas? Pues, yo creo que eran, sí, jóvenes, todos eran jóvenes. Yo creo que no pasaban de veinticinco años. Ok. De veinticinco años los, todos los deportistas. ¿Y cómo estaba, estaba distribuida la Villa Olímpica? Si, no, bueno, son veintinueve edificios, ¿no? Sí. ¿Y luego cómo estaban distribuidos los atletas? ¿Cómo estaba la onda? Estaba distribuido, o sea, los edificios que están más normalmente juntos y de la parte, podríamos considerar, de la parte oriente de la Villa Olímpica, estaba la pista y en la pista, luego del lado, a un lado de la pista, estaba también una alberca muy grande, que ahí estaban entrenando también, una alberca que era como cien metros. Sí, y ahí estamos investigando también un poco la distribución. Había de esos veintinueve edificios que nos comentas, Julio, veinticuatro eran de hombres. Fíjate. Tres de mujeres, que es donde se iban a asolear desnuevas. Que sea, o sea, pero estaban separados. Tres edificios de mujeres y dos de prensa. Así es. Qué chistoso todavía había esa como separar hombres y mujeres. Así es, exactamente. Curioso, pero bueno, de alguna manera se asoleaban las mujeres. No, y la proporción es impresionante. Si tienes veinticuatro de hombres y tres de mujeres, quiere decir que la cantidad de atletas, pues, era muy diferente. Sí, totalmente. Hubo cerca de cinco mil quinientos atletas en México sesenta y ocho, de los cuales eran cuatro mil setecientos aproximadamente números cerrados hombres y ochocientos mujeres. Nada más, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, 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 exactamente. Pero esas ochocientas, ¿qué tal se asoleaban en la azotea? Sí. Muy bonita. Y había muchas fans afuera de la Villa Olímpica queriendo entrar, ¿no? Las chicas mexicanas del DF queriendo entrar a ver a los galanazos, o sea, a la Villa Olímpica. Ya por la tarde, sí había mucha gente afuera de Villa Olímpica intentando entrar. Cuando yo entraba o salía, ves que chicas me pedían, oiga, métanos, por favor, a medida que llegaba en la moto. Obviamente, pues, no lo hacía porque, pues, no tenía yo esa situación, no era correcto. Claro. ¿Verdad? Pero además había mucha seguridad, ¿no? Tampoco se podía tan fácil. Bastante seguridad, sí, sí. Perfecto. Oye, Julio, vamos a ir a otro corte, vamos a regresar ya para despedirnos y terminar de platicar. Está muy interesante todas las anécdotas que viviste en México sesenta y ocho en la Villa Olímpica. Sí, está muy divertido. Estamos en Vivo Deporte, regresamos. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte, platicando con Julio Muñoz, uno de los voluntarios más jóvenes en los Juegos Olímpicos, México sesenta y ocho, que nos está contando sus vivencias y aprendizajes. Julio, entonces, mucho fiesta, mucho ambiente. Muchas chicas. ¿Qué conservas de aquella época? Los pines y demás, tu acreditación. Pues realmente sí conservo muchas cosas muy bonitas porque yo creo que es algo único que le pasa a cualquier ser humano y la verdad que es un gran honor haber trabajado para el Comité Olímpico. Yo la verdad que estoy feliz y pues es un trabajo que lo hice con todo el gusto del mundo porque era muy bonito, la verdad realmente. Este, el ambiente que había en la Villa Olímpica era magnífico, de veras muy bonito, muy sano, muy correcto y este… ¿No tuviste contacto con alguno de los atletas después? Sí, sí, sí tuve mucho, bueno, ahí, y ahí cuando ahí adentro sí tuve mucho contacto con ellos en nuestra forma de que nos podíamos… Y después alguna amistad que no tuvieras terminando los Juegos Olímpicos. No, ya realmente, posteriormente no porque ya todos se fueron a sus lugares de orígenes. Pero además estaba increíble porque su, o sea, él tenía chance de entrar a todo, era un full access, entonces me imagino veía entrenamientos, veía las competencias, entraba a los rines de box, todo. Así es, exactamente. Exactamente, yo tenía esa oportunidad y la verdad que entraba bastante bien, sin ningún problema, yo nunca tuve, ni me detenía ni nada, sino entré a muchas cosas de box, entré también. Está increíble. Este, dentro del Comité Olímpico y también este, estuve, bueno, que no pude entrar cuando fue la clausura, que fue una cosa magnífica, muy bonita. Sí, pero enorme, ¿no? Sí, lo vi desde afuera de Ciudad Universitaria. Ok. Me tocó. ¿Hoy a qué se dedica? Hoy soy abogado. Ándale. Soy abogado litigante, tengo un despacho. Ok. Que me dedico a litigar, y este, llevando diversos juicios, tanto laborales como en materia civil, y pues hoy es lo que vivo, que tengo un despacho de más de 30 años. Qué maravilla. Sí, dedicándome a esto. Bueno, pues qué gran aventura viviste a los 18 años, siendo tan joven, ser parte de esta histórica Olimpiada, considerada una de las mejores en toda la historia, y que se están cumpliendo 50 años de ese gran evento. Así es, efectivamente, fue muy importante, la verdad que sí, este, haberlo vivido, y pues son recuerdos que se lleva uno. Así es. Muchas gracias por estar aquí, de veras, sí es impagable todo lo que nos acabas de contar, y es, para nosotros aquí en Vivo Deporte es una maravilla poder platicar contigo. No, muchas gracias a usted, yo les agradezco mucho, y a su público, por la verdad, que me hicieron recordar estos momentos, que son maravillosos para uno. Gracias, no, a ti, Julio, y a tu hijo también, Julio Junior, que nos ayude en el contacto contigo. Sí, saludos. Como, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Felicidades. Gracias. Vivo Deporte.